¿Qué es el campeón? El partido por muchos lapsos se volvió así, de vuelta, sabíamos que era. Nosotros acertamos, ellos de repente no acertaron, después la verdad que ellos en segundo tiempo nos meten en nuestro arco. Y bueno, al final sacamos un resultado muy favorable, te reitero, como en una cancha de las más difíciles, donde no había perdido Pachuca. Y hoy creo que hemos hecho también un gran esfuerzo y al final Camilo logra ese segundo gol que nos permite sumar tres puntos importantísimos para meternos ahí en la zona de arriba. Yo creo que Volpi también se vuelve un jugador importante para nosotros, te reitero, ante el campeón, que tiene mucha llegada. Y después, bueno, supimos aprovechar ahí las contras que tuvimos y al último en una pelota parada logramos hacer el segundo gol. Que te reitero, creo que nos ayuda mucho en esa parte mental de que llevamos tres partidos consecutivos ganando, viniendo un poco de atrás. Y hoy creo que los muchachos aplaudirle el gran esfuerzo que hemos hecho ante el campeón que para mí juega muy bien el fútbol también. Y creo que los resultados estamos bien, da mucha confianza ganar, teníamos por ahí, no teníamos un partido perdido, no habíamos ganado en casa, que también ya lo hicimos. Y eso, bueno, el ánimo está bien, están conscientes de que tenemos que mejorar muchos aspectos, tanto ofensivos como defensivos. Pero solamente el día a día, hoy, esta semana que viene, vuelvo a tener otra jornada doble, una salida también difícil y complicada contra Santos. Y después recibir a San Luis, pero nos tenemos que preparar bien para sacar dos buenos resultados.